Música Nos encontramos en el área de la fabricación de silos de zigzag con las personas responsables que hacen que cada uno de los diferentes tipos de silos estén bien hechos, ¿me podría decir su nombre? Claro que sí, mi nombre es Mauro Chávez, llevo dos años aquí en la compañía trabajando con este gran equipo, yo soy el responsable de toda la producción de plantas zagún zigzag Mi nombre es Rafael Lagos Jiménez, yo llevo ocho años en la compañía y yo estoy en el área de pintura Polo González Reyes, soy coordinador de silos soldados, llevo 28 años trabajando en la compañía Mi nombre es Isaias Reyes Hidalgo, estoy en el área de aseguramiento de calidad y soy el responsable de validar la buena calidad que hacemos en nuestros productos En esta área hacemos todo lo que es silo soldado, el silo soldado sale totalmente terminado de la planta La gran ventaja que hemos encontrado hoy es lograr un silo que es garantizado para la sanitación de los equipos Nosotros fabricamos tanto en aseo inoxidable como en aluminio como en aseo al carbón El tamaño máximo que nosotros hacemos en esta planta totalmente soldado es hasta 5 metros de diámetro por 32 metros de altura Más grande no tendríamos problema en fabricarlo sino que en el transporte el problema son los puentes que no podemos pasar Ya a 5 metros de diámetro requerimos plataformas especiales que nuestra filial transporte estellería las tiene para poder mover este tipo de equipo La finalidad que tenemos en fabricar los silos es que son fabricados a la medida del cliente a lo que realmente el proceso requiere Hacemos silos desde 2 metros, 3 metros de diámetro hasta 4, 5 metros de diámetro y las alturas que necesitan ¿Qué se decide o quién decide el tamaño de los silos? Bueno, nuestra área de ingeniería hace proyectos industriales en el cual define junto con el cliente la capacidad que se requiere para todo el manejo de materiales a granel Entonces ese es un gran valor, está hecho a la medida del cliente Definitivamente, nosotros vemos por el cliente, trabajamos junto con el cliente para buscar sus especificaciones que sean correctas y después le fabricamos producto perfectamente fabricados y con un gran valor Bueno, para terminar nada más, dígame la medida que tiene este silo que estamos viendo Bueno, este es un silo de 4, 26 de diámetro por 22 metros de altura Es para almacenar 220, 230 toneladas de harina de maíz Ya pasó el control de calidad, ¿verdad? Sí, claro Ok, continuamos con nuestra visita a Grupo Tellería ¡Gracias! ¡Gracias!